Día 1, sábado 12 de septiembre de 2020. Salimos de Madrid con destino al monasterio de Piedra, Calatayud, para pasar un fin de semana familiar. Tras pasar por el bonito pueblo de Núévalos, en Zaragoza, ascendimos al parque natural del monasterio de Piedra, escondido entre las abruptas sierras del sistema ibérico. El monasterio fue fundado en 1194 por monjes pertenecientes a la Orden del Císter. Pero en 1835, las familias montadas creó una red de senderos en su interior que cruzan por un vergel insólito en torno al agua y su movimiento en cascadas y grutas para conseguir la admiración de todos los que visitamos. Empezamos nuestro recorrido por el declarado Jardín Histórico en el año 1110. Por el baño de Diana. A pocos metros se notaba la caída de una notable masa de agua. Era la Cascada de la Caprichosa. Una cortina de agua impresionante en suspensión sobre un talud de toba carbonatada. Su sonido mientras caía al vacío y finalmente golpeaba el fondo de una pequeña poza era indescriptible. Aguas abajo creaban una sucesión de pequeñas cascadas donde el agua rugía en todas las direcciones. Subimos por una galería de escaleras excavadas en una de las numerosas rutas formadas en la toba. Llegamos a un pequeño alto desde donde se divisaba todo el parque. Continuamos la ruta señalada por flechas hasta el siguiente punto de interés, los vadillos. Situado en un replano con una ligera pendiente, el agua discurría más plácidamente formando una sucesión de dulces cascadas y remasos que culminaban en un puente de varios ojos. Seguimos por un camino cada vez más arcilloso y pegajoso, ahora de ladera descendiente. Los frenos altos nos esperaban. Constituían unas cascadas más livianas cubiertas en sus paredes por un manto de musgo sobre el que discurría el agua lentamente. Toda el agua era recogida en una acequia lateral que lo trasladaba a otro lugar. Ahora el monasterio, ahora era el momento de descender, con mucho cuidado, hasta la zona conocida como el Vergel. Descansamos un rato para coger fuerzas y nos fuimos a visitar el monasterio de piedra. El monasterio, el monumento, el edificio atesora importantes detalles que van desde la última etapa del románico hasta el barroco más recargado. Acoge todas las dependencias utilizadas por los monjes y comprende la sala capitular, la abadía, la silla, convertida en el museo del vino de la denominación de origen de Calatayud, cocina, refectorio y calefactorio. Era la hora de comer un picnic en uno de los jardines. Mientras unos daban una cabezadita, me aventuré en busca del último tramo del jardín. Primero la famosa cascada denominada cola de caballo, una caída en vertical de más de 20 metros. Recorrí una escalera de caracol subterránea horadada en la propia roca, con algunas ventanas que permitían ver de vez en cuando esta maravilla de la naturaleza. Tras disfrutar de esta forma de relieve, atravesé varios estanques de piscifactorías. Parecían abandonados y las truchas dejadas a su suerte. Giré a la izquierda, según las flechas, hasta encontrarme con un cañón rojizo y gris sobre un fondo de aguas turquesas sobre el que se reflectaban las paredes y algunos árboles. Era el lago del espejo. Daba una imagen especular realmente bonita de ver. Y así terminó nuestro recorrido de cascadas, remansos, árboles monumentales, grutas y rincones únicos a lo largo de varias horas. Día 2, Calatayud, Somaen, 13 de septiembre. Hoy elegimos un plan más tranquilo, visitar Calatayud, palabra de origen árabe, castillo o fortaleza del emir de Al-Ándalus Ayud, fundada en el año 716. Ciudad con pasados del tíbero, romano, judío, árabe y cristiano. Pero no estamos en el Hotel Monasterio Benedistino, un edificio singular, construido sobre una antigua mezquita y palacio renacentista. A pocos metros se encuentra el Palacio Prioral Santo Sepulcro, que pasamos de largo con la torre del reloj visible sobre un cerro. Giramos a la izquierda bajo la puerta de Zaragoza, para entrar en el casco antiguo declarado Conjunto Histórico Artístico en 1967. Nos recibe un templo de origen mudéjar, la Colegiata Santo Sepulcro. Toda la fachada tiene una decoración muy sencilla de ladrillo, resaltada, flanqueada por dos torres. Continuamos a pie, dando con el mesón de la Dolores, antiguo palacio renacentista, cuyo nombre se debe a la leyenda de la Dolores. Nos adentramos por las calles estrechas, para llegar a una plaza medieval porticada, donde se situaba el Zoco, la Plaza de España. Allí se encuentra el antiguo ayuntamiento, edificio renacentista civil del siglo XVI, de potente volumetría, y algunos añadidos del siglo XVIII, que acentúan su estilo clasicista. En esa misma calle está el oratorio Nuestra Señora Buen Puerto y el Arco de San Miguel. Tras cruzar los bonitos balcones, en un callejón está el Palacio Sesé, de estilo aragonés del siglo XVI y XVII, con galerías de arquerías corridas, bajo alero de gran vuelo. A unos pasos abre una ventana al Mudéjar, de hecho Galatayuces declarado Patrimonio de la Humanidad por la Iglesia de San Andrés del siglo XIV. Destaca por su fina torre Mudéjar de planta octogonal, con interesantes decoraciones de ladrillo. Fundada tras la reconquista por Alfonso I el Batallador. Hacia el Castillo de la Martina se sitúa el barrio de la Judería. La presencia judía es simultánea al periodo musulmán. Conforman un entramado de vías angosto y sinuoso. Se han defendido la existencia de ocho sinagogas o pequeños oratorios. Actualmente se mantienen dos, entre ellos la actual ermita de la Consolación. Descendemos con precaución y subimos 80 escalones, contados por mi madre uno a uno, al santuario de Nuestra Señora de la Peña, patrona de la ciudad. Construido sobre el Castillo de la Peña, ha sido reedificado en varias ocasiones. Desde allí se tienen unas vistas preciosas de la ciudad, como estáis observando. Las torres Mudéjar sobresalen sobre diversas alturas de edificios del núcleo, mientras que el valle del río Jalón se extiende sobre una amplia vaga. Apetecía quedarse más tiempo, pero no lo teníamos. Así que bajamos con sumo cuidado en dirección a la Fuente de los Ocho Caños, de época renacentista del siglo XVI. En sus proximidades está la Puerta de Terrer, construcción bajo renacentista, costa de dos torreones, unidos por un arco rebajado. Sobre él, el ángel custodio de la ciudad. Seguimos callabajo dando con el Palacio de la Comunidad, un bello edificio del siglo XIX, que es la sede de la Comunidad, comarca del Gartayud. Tras superarlo y girar a la izquierda, se observa la iglesia San Juan el Real, cuyo exterior es sencillo como una torre mudéja del siglo XVIII. No pasamos a su interior. Un elegante barroco con pinturas de baoya. Una calle más ancha está la iglesia de San Pedro de los Francos. Parroque construida tras la reconquista por Alfonso I en el siglo XIV, de arquitectura ojiva y torre mudéjar, inclinada. Tiene portada gótica con hieráticas esculturas. Enfrente está el Palacio de Barón Guarçaj. Presenta una portada neoclásica, entre columnas de origen toscano. Fue edificado a principios del siglo XIX. Volvemos sobre nuestros plazos a visitar el Museo de Calatayud. Anexo está el Monasterio de Carmelitas Descalzas. Dicho museo muestra piezas y arcos y restos arqueológicos de los primeros habitantes de la Bilbilis Primitiva, de tribus celtíberas y sus posteriores conquistadores romanos en el siglo II a.C. Tomando como núcleo el Cerro de Bámbola, adopta los rasgos propios del organismo romano, foro, teatro, esculturas, termas. A partir del siglo IV, después de Cristo, la ciudad está sumida en el abandono. Después de impregnarnos culturalmente de Calatayud, salimos a Madrid. Hacemos una parada en un pueblo pintoresco, Somaén, donde sus casas están asentadas en el lado del río Jalón. Las abruptas laderas rojizas y grises, una especie de carñón del colado, dominan el paisaje. El cerro está coronado por un castillo árabe del siglo XI, fortificación formada por dos torreones unidos por una muralla. Tras un paseo corto, pero intenso por el calor y las pendientes de sus calles, visitamos también la iglesia Nuestra Señora de la Visitación y la Ermita de la Soledad. Los buitres planeando continuamente sobre nuestras cabezas nos despiden de esta excursión por tierras aragonesas y sorianas, en muy buena compañía de la familia. Hasta la siguiente.